Atrapado en esta habitación Viendo los muros a mi alrededor No hay salida, no hay solución Encarcelado está mi corazón No recuerdo a dónde voy Ni tampoco en dónde estoy Y si tú pudieras ver No podrías comprender Adiós mi amor, yo ya me voy Y el frío está en tu corazón Y lejos del amor No puedo comprender Pero quiero entender Cuál fue aquel error Que nos llevó a esta decisión Adiós mi amor, yo ya me voy El frío está en tu corazón Y lejos del amor Lejos del amor Cuando estoy contigo siempre me siento vacío Nos hemos perdido en la conexión No me perseguí Si quieres no me alejé El precio lo pagamos tú y yo Tú y yo Tú y yo Lejos del amor Lejos del amor Lejos del amor información No Anthony Lejos del amor Loijo de Eva Nunca Yo Un 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 Gracias por ver el video.